Más que feliz de contar con toda la sintonía de nuestros amigos, fieles oyentes de este espacio, su receta médica de la Z, viene de salud y belleza, y reitero, más que feliz porque hoy estamos como completas, parte del staff, ¿verdad?, de Cure Spy, y se reintegra la doctora Alvarado y la doctora Castaño, quien está con nosotros también. Así que estamos aquí para abrir las líneas también, ¿verdad?, y para desarrollar nuestro tema en el día de hoy, el maravilloso plasma rico en plaquetas. Doctoras, adelante, y valor continuo. Entre otros también, podemos tocar otros. Bueno, entre otros, sí, entre otros. Déjeme preguntarle algo, ahora con este tema del COVID, una persona que haya pasado COVID no le afecta el tema de la sangre, ¿verdad que no? No, porque realmente... Si la tecnología de base que esté afectando la normalidad de esas plaquetas, que tengan buena forma o tengan buena cantidad, no hay ningún inconveniente. Además, se puede hacer valores de índices hematológicos para tú valorar si el paciente está en óptimas condiciones, porque uno valora el tema de la coagulación sanguínea, los factores de coagulación, si el paciente tiene anemia, para ver si es un plasma que tenga una calidad efectiva sobre lo que uno va a realizar, sobre lo que uno va a tratar. Ok. O sea que hay... Pero como es la propia sangre de uno, tampoco tiene el riesgo de nada. Si tienes un índice eritrocitario por debajo, o una anemia crónica o refractaria por pérdida de sangre consecutiva, los valores plaquetarios no van a estar óptimos para la realización del plasma. Ya. Yo les decía, doctora, porque como ha habido tantas personas afectadas de COVID y hay gente que está recuperada por completo, ¿verdad? Y perdieron peso. No sé por qué la gente con COVID pierde tanto peso. En su gran mayoría, los que pasan por una fase semicrítica, ¿verdad? Pierden un peso extraordinario. Quizás la gente para refrescar el rostro y quiera hacerse un tratamiento de plasma, ¿verdad? Porque es lo que hace el plasma, como que refresca, ¿verdad? Bueno, yo como médico prefiero a un paciente que haya pasado por el plasma darle un lapso de por lo menos tres meses. Como es una patología nueva y uno no sabe cómo ocurre específicamente, aún en los países donde primero surgió, los médicos no tienen una valoración científica relevante de mucho tiempo. Yo prefiero opcionar por más de tres meses para ver cómo está, para valorarlo, a ver si se puede realizar plasma rico en plaquita. Bueno, doctora, una persona que le dio COVID en marzo, tiene abril, mayo, junio, julio, tiene más de tres meses, o sea que ya estaríamos hablando sobre personas que han sido afectadas de COVID y que quisieran hacer su plasma. La calidad de peso se debe también a que todo proceso viral, en que haya afectación pulmonar, disminución de oxígeno, tu vaso sanguíneo no va a trabajar igual, aparte de la anosmia, falta de olfato, se te ve el sabor de la boca, el paciente no va a querer ingerir alimento, entonces, por ende, tomando en cuenta también que la alimentación de los hospitales es un poco restringida, porque tiene valor dietético, el paciente tiene que perder peso obligatoriamente. Ay, pero fíjate usted, doctora, que la nutrición del hospital es baja en calorías, entonces no es igual que si tú estuvieras en tu casa, todo eso influye. Doctora, yo soy de la gente que pienso que los pacientes tienen que irse pronto al hospital, porque si no lo mata el femenino, lo mata la comida. Sí, o si cae en una nutrición parenteral, aquellos pacientes que están en inanición, que no pueden ser alimentados por las vías gástricas normal, boca, estómago, entonces también eso hay que tomarlo en cuenta. Ok, muy bien, entonces, concentrémonos en nuestro plasma a nivel de belleza, cuáles son las propiedades, cuáles son los beneficios, con qué frecuencia me lo puedo hacer, si duele, dónde me puedo poner el plasma, en fin, a ver, desarrollemos el tema. El plasma es un centrifugado autólogo de la sangre del paciente propio, en la cual se obtienen los factores de crecimiento que van a estimular, síntesis de algunas propiedades específicas de la piel, de proteínas específicas de la piel, como es el colágeno, reestructuración de vasos sanguíneos, estimulación de folículo piloso, se puede usar en diferentes patologías, para estimular una migración celular donde sea necesaria, es simple, muy bueno resultado, y depende, el protocolo a utilizar depende de qué vayamos a tratar. He escuchado algunos cirujanos, y en sentido general, cirugías en sentido general, o sea, no solamente estética, ni cirugías en sentido general, de que los cirujanos están usando el plasma para un enriquecimiento de la cicatrización. Lo que pasa es que como él activa los factores de crecimiento, cuando hay una lesión, se rompe tejido, o sea, capacona las diferentes capas de la piel. Si tú vas a hacer que hacia esa zona migre en células que reparen ese tejido, macrófagos, que migre el colágeno, que el colágeno aumente, entonces se va a reparar mucho más rápido. Por eso es que se utiliza, porque acelera la cicatrización. Ok. Doctora Castaño, ¿con el plasma se rellena? Sí, cuando hacemos, cuando utilizamos la fibrina que nos ofrece el plasma, es un proceso donde tú llevas el mismo plasma rico en plaqueta, más bien tú utilices el pobre, que es el que está más enriquecido en fibrina, esto pasa por un proceso de enfriamiento y calentamiento a temperaturas específicas, donde tú puedes llevar ese plasma rico en plaqueta y gelidificarlo. Es como si fuera un gel, colorcito ámbar, que tú colocas en los pacientes para reposicionar tejido o dar ciertos volúmenes. La ventaja de utilizar o reposicionar volúmenes con el plasma gel es precisamente que esa fibrina me va a reparar el tejido. Y posteriormente yo puedo hacer un sellado con ácido hialurónico. Es como que yo esté haciendo un piso. Estoy haciendo una zapata, coloco primero, si el paciente tiene los surconasogenianos muy profundos, que pueda llevarse tres o cuatro ácidos hialurónicos, inclusive para trabajar reposición de pómulo, yo puedo primero empezar a trabajar con plasma rico en plaqueta, ya que me va a mejorar la calidad de la piel en ese sentido y me va a mejorar la profundidad que voy a necesitar aquí reponer y ya luego terminar con ácido hialurónico, porque el ácido hialurónico dura más en el tiempo. Tiene aproximadamente una duración de 12 a 18 meses. Sin embargo, el plasma rico en plaqueta ya de forma gelidificado te dura aproximadamente de seis a ocho meses. Pero hay una reparación bastante importante del tejido. O sea que perfectamente se puede hacer la combinación. Cuando usted dice que es un plasma gel, ¿es que le echamos alguna solución a la sangre que se ha sacado, que se ha emulsionado? ¿Cómo se hace eso? No, eso simplemente pasa por diferentes temperaturas. Primero caliente y luego frío a una temperatura específica, donde yo logro que esas fibrinas se gelidifiquen. Ok. Entonces queda como un gelcito y ya ese gel es muy similar al ácido hialurónico, solo que son componentes distintos. Uno a base de fibrina y otro a base obviamente de la molécula ya de ácido hialurónico que hemos hablado anteriormente. Y se coloca en el paciente, se le hace como un implante, pudiéramos decir. Donde yo puedo mejorar algunos aspectos de la piel, como puedo hacer inclusive, puedo hacer pómulo, puedo hacer surco nasogeniano, puedo hacer jouling, que es el marco mandibular, puedo hacer también la barbilla. Ese tipo de tratamiento perfectamente lo puedo hacer con plasma gel. Entonces, este líquido puede enriquecerse y usarse como si fuera el relleno y no hace ninguna reacción como... No, porque estamos utilizando el material biológico del paciente. Ok. Hasta ahora en mi experiencia trabajando no he tenido la primera reacción. Es 100% seguro de que nadie, que mira que me puso un plasma gel y... Y tuve una reacción muy rara porque estás usando tu propio material biológico. Habría que ver si tuvo una reacción, habría que ver la manipulación que tuvo ese plasma para luego llevarse a plasma gel si hubo alguna ruptura en el protocolo de bioseguridad cuando tú cargas en la jeringa y luego lo llevas al horno y lo sacas. Quizás ahí pudo haber un mal manejo y puede que tenga una mala reacción. Pero sin embargo, fuera de eso, si sigue el protocolo de bioseguridad completo, no hay ningún inconveniente porque se está usando tu propia sangre. Y aparte de ese plasma gel, ¿dónde podemos usar el plasma? O sea... En alopecias, en alopecia de atas, sea focal, sea... Eso en la cabeza, en la pérdida masiva del cabello. Hay un protocolo que se establece, en el que se puede combinar plasma rico en plaqueta y mesoterapias específicas. Lo que hacemos es estimular los factores de crecimiento foliculares, activar la angiogénese o la formación de nuevo sanguíneo de esa zona. Por ende, va a llegar más nutriente al cuero cabelludo y va a disminuir lo que son las zonas alopésicas. Cabe mencionar que depende qué tipo de alopecia sea, porque alopecia es una clasificación de alopecia cicatrizal o no cicatrizal, las que podemos trabajar son las alopecias no cicatrizales, entre ellas la areata, que es la más frecuente. Por ejemplo, las mujeres de postparto suelen hacer una alopecia areata por el cambio que tienen en la nutrición. Yo tuve eso, doctora, cuando di mucho pelo. Porque cuando tú pasas... Hay una serie de vitaminas, y estas conllevan también lo que es zinc, aminoácidos, que te la dan durante la gestación. Luego que pasa este periodo, al ser un cambio abrupto de la ingesta de estas proteínas, el folículo piloso que se había vuelto resistente queda desprovisto de las mismas y en vista de esta reacción se empieza a producir una alopecia areata. Doctora, y entonces, por ejemplo, postparto, yo sufrí eso, perdí mucho pelo, y se me regeneró. Pero si una persona está pasando por ese proceso ahora, ¿cuántas sesiones pudiera hacerse? Y notar el cambio, el detenimiento del... Eso va a depender de cada paciente, porque hay una clasificación, y va a depender de qué tipo de alopecia esté presentando el paciente, de cuánto tiempo lleve, de los factores que lo desencadenaron. Ok. En el postparto se supone que es por el cambio de suplementación alimenticia, sería fácil de trabajar, pero lo ideal es las vitaminas, suprimirlas lentamente después del parto para que no haya una pérdida de cabello masiva. Si ya te llega con la patología instaurada, con el tratamiento de plasma rico en plaqueta y otros bioestimuladores celulares de folículo piloso, ya con eso basta. Le voy a tirar esta bien dura, las dos. Y todas estas mujeres que se están poniendo estos cabellos postizos, que tienen estas ausencias, estos caráteres en el cuero cabelludo. Es que tú no estás tratando la patología. Funciona. Yo creo que está aumentando la patología porque el cabello tiene un peso y va a hacer que el folículo piloso sea atraído hacia abajo con presión y si está debilitado se va a seguir saliendo mucho más. Lo principal que se hace cuando hay una alopecia y el paciente tiende a ponerse cabellos es decirle que no lo debe hacer. Sobre todo porque ahoga el folículo. Sí, pero lo que yo le quiero decir es una persona equi tiene cabello postizo de esos que se usan, que se amarran, que se anudan y todo lo demás. Ok. Entonces, de tanto usar ese cabello, ustedes lo que están explicando es que se cae. El peso se cae. Ahora, ese hueco que queda en el cuero cabelludo ¿puede restaurarse? ¿Puede funcionar el plasma rico en plaquetas? Sí, hay folículo activo, sí. Si ya se ha producido un proceso cicatrizal en el cual ya el folículo no está activo, murió, entonces no hay forma. No me digas, doctora, pues tú esas mujeres pues ahí se me ha quedado calva. Definitivamente. Lo que pasa es que a veces la gente prefiere tapar un bache poniendo otro. Guau, pero... Me imagino debe ser una esclavitud eso del cabello postizo, porque me imagino está como constantemente quitárselo, poniéndoselo. Y me imagino que le debe doler el cráneo, porque eso apretadito ahí debe ser incómodo. Y debe picar y doler. Me imagino que debe ser un proceso bastante tedioso. Bueno, al pareciera que no, porque es una gran industria de la que estamos hablando del tema del cabello. Bueno, eso va a depender, porque hay quienes se la ponen dos o tres capas simplemente por dar extensión, pero hay otras que ya tienen zonas alopecias que no se le han tratado de la manera prudente que debería. Entonces, al colocárselo, lo que está aumentando es esa zona afectada. Sí, porque también el cabello necesita oxigenarse. Entonces, si tú encima de tu propio cuero cabelludo le pones una capa completa, o sea, no respira. Necesita oxígeno. De hecho, por eso es que el folículo empieza a morir. Porque toda esa irrigación que le lleva la nutrición al cabello, que esa nutrición uno la adquiere a través de los alimentos, sin tú tener que estarte suplementando, es tu vida normal. O sea, es como tu hábito normal. Entonces, esa nutrición ya no le sigue llegando al cabello, porque está asfixiado por toda la capa de pelo que tú le tienes. Si encima de eso le agregas la atracción, entonces ese folículo se asfixia. No le llega la nutrición correcta y empieza a morir el folículo. Que ahí es donde la doctora comenta que ahí empieza el proceso cicatrizar del folículo, que ya es una etapa irreversible. Ya. Vimos en esta, a principios de la cuarentena, de la pandemia, que estuvieron cerrados todos los centros de belleza, todos los salarios de belleza, todos los lugares, y fue realmente... Yo creo que ahí descansó mucho el pelo, sobre todo... Y ahí hubo muchas figuras públicas y artistas, todas, nacionales e internacionales, en todos los niveles, porque nadie estaba trabajando, donde retiraron todo el cabello postizo, artificial que tenían puesto, y ahí le dieron, pues, una oxigenación, ¿verdad? Sí, pudieron oxigenar un poquito. Al cuero cabelludo y a su pelo natural. Eso, eso... Este plasma, ahora que estamos hablando de él, en el tema del cabello, es una opción siempre buena para la gente que está teniendo pérdida de cabello, porque también uno puede tener pérdida de cabello por el estrés, por incluso un proceso quirúrgico, por ejemplo una persona que está pasando, que se está regenerando de un cáncer, que tal que la queme... Mira, lo ideal es conocer la etiología de la pérdida del cabello, porque si es por procesos endocrinológicos, o, por ejemplo, en el lupus eritematoso discoide, también, entonces ya ahí no hay forma de regenerar. Si es por un proceso por estrés, si es por embarazo, si es por el uso de antimicóticos en algún tiempo prolongado, entonces... Doctora, ¿qué es un antimicótico? Bueno, lo que se usa para los hongos, que hay pacientes que desarrollan... Por ejemplo, tiñacapitis, que te forma zonas alopésicas, circunscritas, redondas. Entonces, ahí, después que tú suprimes ese tratamiento... Bueno, en tiñacapitis... No, perdón. Sí, en tiñacapitis. Pero lo que pasa es que si tú duras mucho tiempo prolongado usando el antimicótico, te va a causar un daño en el folículo piroso. Entonces, se suprime ya el medicamento y se puede empezar a regenerar. ¿El plasma siempre es bueno para el rostro? ¿O hay otra parte del cuerpo donde pudiéramos usar plasma? Bueno, en cicatrices se puede utilizar plasma, reparación de cicatrices. Los ortopedios lo utilizan para regeneración articular. Pero básicamente en la estética vamos a poniéndolo en la cara. Exacto. Con el tema de la mesoterapia inyectable, ¿verdad? Sí, pero también se usa en la regeneración de las estrías, cicatrices. Si tú quieres mejorar también la turgencia y la tersura de una piel, lo puedes hacer. Por ejemplo, a modo preventivo. Tú pudieras que se use. Estaba usando mucho también en lo que tú comentabas hace un momento, Raiza, con relación al mundo de la cirugía plástica. Más que en las cirugías generales, de modo general. Ya ahora mismo en los cirujanos, cuando ya tienen el programa completo de todo lo que le van a hacer a sus pacientes, inclusive le mandan a hacer algunas sesiones de plasma rico en plaqueta al paciente en el área donde ellos entienden que van a hacer la incisión. Porque tú sabes que la cirugía se programa, ya tú sabes que vas a cortar aquí, aquí y allá. Entonces ya esa piel va a estar muchísimo mejor preparada y mejor nutrida al momento de realizar la incisión de ese paciente. Y luego ya que ocurre todo el procedimiento, ellos luego de terminar el procedimiento quirúrgico también vuelven otra vez y le hacen sesiones de plasma rico en plaqueta y esa piel. Entonces esa cicatrización va a quedar muy bonita, va a ser más organizada, prácticamente imperceptible. Porque ya no hemos dado cuenta de que el plasma rico en plaqueta tiene un juego importante, un factor importante en cómo se van a desarrollar las futuras cicatrices. Y ya uno con ese conocimiento previo, tú puedes darle una mejor recuperación al paciente, sobre todo cuando tú haces mamoplastía, que tú sabes que siempre en la areola, cuando tú haces, cuando tú utilizas la técnica areolar, siempre, 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 tiene problemas de cicatriz porque es una zona de roces, una zona de piel más sensible y han notado precisamente que cuando tú trabajas con plasma rico en plaqueta previo al procedimiento y post procedimiento, el paciente evoluciona muchísimo mejor. Bueno, yo había escuchado incluso hasta los ginecólogos cuando están haciendo cesárea, que se hace esa herida, ¿verdad? He estado escuchando que los mismos ginecólogos están recomendando en que posteriormente a la cesárea pues que vayan y se hagan su plasma rico en plaqueta en esa parte de la herida para una pronta recuperación y una mejor cicatrización. Ciertamente. Como ordenar un poco el tema de las cicatrices, de las heridas, ¿verdad? Entonces, ayudaría como mucho a secar esa cicatriz porque pudiera ser que una persona que tenga procesos de úlceras y de ese tipo de cosas pudiera ser interesante para una persona que tenga esa patología a nivel de dermatología, por ejemplo, pudiera ser también. Hay otro manejo con ese tipo de pacientes porque también se usa muchísimo lo que es la ozonoterapia. Ok. En ese tipo de pacientes. Para las cicatrizaciones. que tiene pie diabético. Hay diferentes orientaciones de tratamiento que tú perfectamente puedes combinar. Y obviamente, ya que hay una depredación del área, que han mejorado todo el aspecto y que ya ese tejido está mejor oxigenado, tú perfectamente puedes combinar con plasma rico en plaqueta para que la recuperación y proceso de cicatrización sea más acelerado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!